El Hospital Escuela continúa brindando asistencia médica a todos los pacientes que buscan atención a las diferentes emergencias, pacientes con enfermedades comunes y pacientes con COVID-19. Actualmente son 51 pacientes hospitalizados a causa de esta enfermedad. No tenemos fallecimientos por segundo día consecutivo a causa del COVID-19. También nueve de ellos se encuentran en las salas de emergencia y cero pacientes en la unidad de cuidados intensivos hasta ese momento. Siempre le recordamos que busque atención médica a los primeros síntomas. De esta forma evitamos que se complique su condición de salud y así mismo si va a salir de su casa, realice todo el protocolo de bioseguridad y respete todas las normas que estén en los diferentes sitios para evitar mayores contagios del COVID-19.